Hola amigos hoy les traigo el capítulo 17 de la teoría llamada Goku supremo sacerdote espero y les guste suscríbete y deja tu like link de mis redes sociales en la descripción link de mi canal segundá. ¡Suscríbete al canal! Goku estaría besándose con sus chicas muy apasionadamente él les daba un turno de besarlo a cada una al fin había llegado el turno de Miku pero en ese momento Goku desapareció nuevamente mmm que extrañó ya es la tercera vez que desaparece es algo verdaderamente extraño. Estaría pensado Asuna al igual que las demás chicas con Margarita vaya otra vez está tardando un poco. Dijo Margarita en ese momento llega Goku cayendo otra vez de cabeza. ¡Ay ay ay ay! Eran los quejidos de Goku Margarita solo sonrió ya que lo volvió a ver, Goku se levantó del suelo y miró que estaba Margarita en frente de él, Goku iba a decir algo pero Margarita solo corrió a donde estaba él y le dio un fuerte abrazo, y solo dijo, Goku ya tenía muchas ganas de verte. ¡Jeje me alegra volver a verte a mi también Margarita! Dijo Goku correspondiendo el abrazo. Jiren, Dispo, fueron a donde se encontraba Margarita porque ya era hora de que entrenarán, y dejaron a Topo solo como siempre. Ellos estaban a punto de llegar a donde estaba Margarita, con Goku y Margarita ellos solo se separaron del abrazo y ella le dio un tierno beso al Saiyan, quien correspondió lo correspondido. En ese momento llegaron Jiren y Dispo, quienes al ver esa escena se sorprendieron, y más al ver que era Goku, Goku y Margarita seguían en lo suyo, del beso tierno pasaron al beso más apasionado que se han dado, pero fueron interrumpidos, por las voces de Jiren y Dispo, señorita Margarita ya es hora de entrenar. Goku se paró a Margarita a la fuerza ya que no dejaba de besarlo, y ella se molestó por ello, ¡Hola, Jiren, Dispo, ¿cómo han estado? Preguntó Goku con una mirada fría. Ellos se sorprendieron pero de inmediato respondieron y dijeron que estaban bien, y empezaron a platicar entre ellos alejándose del lugar donde estaba Margarita, quien tenía una cara de pocos amigos, Goku, Jiren y Dispo llegarían a donde estaba Topo, quien estaba sentado debajo de un árbol, estaba solo como un perro, no estoy discriminando a los perros sin hogar, Goku y los demás se sentaron al lado de Topo y empezaron a hablar de cómo les había ido con sus familias y de sus vidas, así Goku contándole que todas las ángeles eran sus novias, al igual que la Saiyajin llamada Kale, y demás cosas que pasaron en ese tiempo que duraron sin verse, con Margarita a ella estaba que explotaba de la ira en contra de Jiren y Dispo, ya que ellos se llevaron a Goku, justo cuando se estaban dando amor, ella solo se dirigió hacia ellos con una mirada que daba miedo, con Goku. Ellos seguían hablando de sus cosas pero en eso sienten una extraña sensación que recorre sus cuerpos y hace que se asusten, Margarita ya había llegado a donde estaban ellos y se colocó algunos cuantos metros atrás de ellos, Goku, Jiren, Dispo y Topo voltean con algo de temor ya que sentían una extraña sensación que hacía que temblaran, al momento de voltear hacia atrás de ellos solo pudieron ver una mirada fría, que era dirigida hacia ellos, Margarita solo se acercó a ellos y les extendió su mano y con una ráfaga de ki, los mandó a volar a excepción de Goku, Goku solo dio algunos cuantos pasos hacia atrás, pero ella de inmediato se acercó a él y le dio un beso muy apasionado, con Jiren, Dispo y Topo. Ellos estaban estampados en algún lugar del planeta del dios destructor, o sea de Topo, y estaban inconsciente ya que Margarita usó más poder de él que debía, con Goku y Margarita ellos se seguían besando, ambos se separan dejando un hilo de saliva, y se miran fijamente, que dijo Goku perdido en los hermosos ojos de la bella ángel Margarita solo sonrió y le dio otro beso, así siguieron hasta que se empezaron a excitar ambos. Margarita solo se llevó a Goku al castillo y se metieron en una habitación, ella estaba muy caliente, y empezó a masajear el miembro del Saiyan, quien se seguía excitando más más, al sentir que su bella ángel le acariciaba el orgullo Saiyajin, así pasarían algunos minutos, entre caricias y besos ambos se empezaron a desnudar, y Margarita solo se subió arriba del Saiyan y empezó a montar el gran miembro, de Goku, ella solo gritaba por lo bien que se sentía, Goku solo disfrutaba de lo que le hacía sentir su hermosa ángel, así pasaron algunas horas donde Margarita no dejaba de saltar en el miembro del Saiyan que aún seguía erecto, y eso que se había venido dentro de Margarita como cinco veces, ella solo disfrutaba de su hombre, que la hacía sentir una verdadera mujer, así pasaron algunas cuantas horas más, Margarita había caído en la cama agotada, ya que hizo un gran esfuerzo, al aguantar cada que le daba Goku, Goku y ella se dispusieron a dormir, con Jiren, Topo y Dispo ellos ya aquel ataque que les dio Margarita, ellos se estaban tapando los oídos ya que escuchaban cada grito que pegaba Margarita, al ser por Goku, Dispo fue el valiente quien se destapó los oídos para saber si esa tortura para ellos, pero una delicia para Margarita había terminado pero al no escuchar nada solo les hizo una seña a los demás de que podían destapar sus oídos, que ya todo había terminado, con Daishinkan él se encontraba dándole duro a su esposa quien no se rendía y lo hacía cada vez más duro, Daishinkan se venía, como si de una fuente se tratase, cada cinco minutos. Con Goku Goku estaba durmiendo plácidamente con su novia, quien tenía una enorme sonrisa, mientras que de su intimidad salían el del Saiyajin, ya que no le dio tiempo de limpiarse ya que cayó de inmediato dormida, Goku no la quiso despertar, así que así la dejó, a la mañana siguiente Goku despertó y miró a Margarita quien estaba recostada en la cama de lado, mientras que ella metía el miembro de Goku lentamente, Goku solo sonreía ya que le gustaba la forma de ser de su novia, y solo lo empujó hacia ella con muchas fuerzas, haciendo que a ella le salgan algunas lágrimas ya que se lo metió hasta el fondo, completamente. Así pasarían las horas y ambos terminarían lo que estaban haciendo y después de eso se despediría nuevamente, y Goku regresaría al palacio de Zenosama, Goku iría a buscar a Daishinkan ya que no lo encontró en la entrada, y decidido ir a donde sentía el ki de él, Goku ya ya estaba enfrente de la puerta de la habitación donde estaba Daishinkan, en eso se encuentras con sus amigos Zenosamas y los tres se dan un fuerte abrazo, en eso escuchan algunos gemido que provenían de la habitación de Daishinkan, y solo se escuchaban, ah dame más. Vamos amor, métela toda. Claro amor te llenaré completamente. Goku se molestó ya que los Zenosamas estaban escuchando eso y ellos tenían la mentalidad de un niño, y eso les afectaría, ambos Zenos estaban a punto de entrar pero Goku los detuvo diciéndoles que se fueran a jugar que el después iba, ambos Zenos aceptaron y solo se fueron a jugar. En la habitación de Daishinkan aún se escuchaban los gemidos de Nagisa. Goku solo rompe la puerta y con una voz de enojo les dice. Yiii que demonios están haciendo. Ambos al escuchar la voz de alguien se separan, y se tapan con las sábanas, y al mirar a la entrada, se puede ver a un Goku muy molesto como nunca antes se le había visto. Wow, Goku-sama que es lo que hace aquí. Pregunto un Daishinkan muy nervioso al ver la mirada sería de Goku eso no fue lo que pregunte. Dijo Goku mirando aún más seriamente a Daishinkan. Tranquilícese Goku-sama, acaso piensa que no sé que ya lo hizo con algunas de mis hijas. Dijo una Nagisa con una mirada seria. No me molesta que lo estén haciendo, ya que son esposos. Dijo Goku mirando a un Daishinkan quien estaba pálido al escuchar que Goku ya se lo había hecho a algunas de sus hijas lo que en verdad me molesta es que estén haciéndolo, en el palacio de mis amigos Zenchans, acaso no piensan, él tiene la mentalidad de un niño, como creen que reaccionen al ver esta maldita escena que estaban haciendo, dijo Goku muy molesto. Ellos solo bajaron la mirada, ya que Goku tenía razón, comprendo que quieran hacerlo ya que no lo han hecho en mucho tiempo. Oh eso quiero pensar, pero si los vuelvo a verlos haciéndolo en el palacio de los Zenos-sama se arrepentirán. Lo último lo dijo con una mirada tan fría que hizo temblar a ambos seres supremos Goku solo saldría hacia la dirección de los Zenos-sama y empezaría a jugar con ellos durante un tiempo, Daishinkan y Nagisa, solo se estarían viendo fijamente a los ojos, y solo estarían pensando en lo que dijo Goku, así dejarían lo que estaban haciendo y saldrían en dirección de ambos Zenos, Daishinkan junto a su esposa, llegaron a donde estaban ambos Zenos-sama, y observaron como se estaban divirtiendo mientras Goku los cargaba en sus hombros. Ambos Zenos reían como niños pequeños al ser cargados por Goku, Daishinkan y su esposa solo sonrieron y se miraron a los ojos y se dijeron. Vaya nuestras hijas tienen suerte de tener a un hombre que se preocupe por los demás. En eso Daishinkan pregunta a amor, una pregunta, ¿cómo que algunas de nuestras hijas ya lo hicieron con él? Pregunto Daishinkan esperando a que no fuera cierto lo que había escuchado Gigi si, así como lo oyes. Puede notar en las miradas de Vados y Makarita, al momento en que las fui a visitar solo hablaban de Goku-sama, cada una tenía una mirada llena de amor cuando hablaban de él, y además también tenían una mirada pervertida al recordarlo y también Asuna tenía la misma mirada cada vez que lo veía. Mencionan a Gisa con una sonrisa. Daishinkan casi cae desmayado por tal noticia, de que tres de sus hijas, ya no eran vírgenes. Con Goku el aún estaba jugando con los Zenos-samas, después de algunas horas de juego se despidió y Goku regreso a la dimensión con sus chicas. Con sus chicas ellas estaban muy tristes ya que Goku otra vez desapareció y ellas en verdad lo necesitaban, todas se encontraban mirando hacia la nada, ya que sin él era todo muy aburrido, Big se estaba comiendo como de costumbre, pero se sentía algo extraño, ya que siempre competía con Goku para ver quien comía más comida, aunque las chicas de Goku siempre lo regañaban por comer de esa manera, en ese momento llegó Goku mirando a todas aún con su rostro molesto, ellas al verlo fueron a darle un abrazo y muchos besos, pero notaron el rostro de pocos amigos que tenía Goku. Ellas no querían preguntarle que, que le pasaba ya que pensaban que se iba a enojar aún más, así Goku empezaría a besar a Miku quien era la que faltaba, ella solo disfrutaba del momento, así transcurrirían los años en la dimensión, donde, entrenaban, jugaban, se besaban, y demás cosas, todo estaba en gran armonía. En otro lugar jajaja al fin mi venganza está por cumplirse, solo falta llamar a algunos amigos para que me ayuden a derrotar al maldito deceno. Diría Alar con una voz tétrica todos sus aliados estaban entrenando duramente sin descanso, peleaban a muerte, hasta que uno de ellos moría acababa el combate y si por algún motivo no moría eran asesinado por Alar, ya que no quería tener aliados débiles. Con Goku le estaba entrenando mientras sus chicas solo lo veían con una sonrisa, así pasarían algunas horas más donde Goku ya había terminado de entrenar y se encontraba con todas sus chicas dándole besos como ya era costumbre, Jiji Goku que bueno que te conocimos. Dirían las ángeles, si no te hubiéramos conocido nunca hubiéramos sabido el significado del amor. Jeje, Goku solo les dio un tierno beso en la frente de cada una de ellas, a mi también me alegra que nos hayamos conocido, creo que esta vida sin ustedes hubiera sido muy triste, las chicas solo lo abrazaron fuertemente, mientras le daban algunos besos, ellas estaban muy felices de tener a su lado al Saiyajin, después de eso ya habían transcurrido algunas horas, donde Goku se encontraba sumergido en sus pensamientos, ya que presentía que algo iba a pasar y que él moriría, pero a él no le preocupaba morir, lo único que él quería era salvar a sus amigos barra novias y a los universos. Las chicas se encontraban entrenando cercas de donde estaba a Goku, ellas miraron que él tenía la mirada perdida, y se dirigieron hacia él para preguntarle que, que era lo que pasaba, ellas lo abrazan por la espalda, y lo comienzan a besar y le dicen, oye Goku, que es lo que te pasa, te noto un poco distraído. Esa fue la pregunta de Miku, quien era apoyada por las demás. Goku salí de sus pensamientos, al oír y sentir a sus chicas, Goku solo le respondió que no pasaba nada, ya que no quería preocuparlas. Las chicas cambiaron el tema y le dijeron que si entrenaban de nuevo a lo cual Goku de inmediato aceptó y se fue con ellas. Fin de capítulo